De acuerdo con los líderes indígenas, desde hace 22 días fue detenida el Cienit Santa Cruz, una mujer nativa del resguardo que aseguran no dejarán que sentencie la justicia ordinaria. Venimos para que de pronto nos faciliten la medida de aseguramiento de nuestro resguardo, ya que nos permite la norma y la sentencia que ha dado la Corte Constitucional. El Cienit pertenece al resguardo El Volado de la Comunidad Indígena La Ceiba del municipio de Arboletes. Sus líderes señalan que están prestos a garantizar la medida de aseguramiento en el resguardo hasta que se desarrolle el debido proceso. Estamos pidiendo que nos trasladen a la compañera porque acá en la cárcel ordinaria se pierden las costumbres, se pierde la autonomía de nosotros como indígenas. La audiencia preliminar fue suspendida hasta nueva orden, pero los indígenas afirman que apoyan y creen en la inocencia de su compañera.